El adiós al Padre Juántico. Se realizó una misa a cargo del Obispo Miguel Ángel Danívale, con presencia de la Gobernadora Fabiana Ríos. Y la decisión tiene que ver en principio con reconocer a alguien que fue fundamental para la vida de la ciudad, para la vida de la institución salesiana, un hombre que dejó parte de su vida en nuestra tierra, que nos entregó todo con una enorme generosidad, con un don de gente extraordinario. Creo que los testimonios de quienes compartieron parte de la vida con él daban cuenta de un ser humano extraordinario y acompañar, por supuesto, a toda la comunidad salesiana en este momento, con la esperanza como creyente que seguramente va a estar junto al Padre Sim. Para mí, como exaluno salesiano, venir aquí es un deber de corazón. Además, como obispo ahora, cuando un hombre de bien, un creyente, tiene esta capacidad tan honda de trabajar por los demás y de la sencillez y desde la humildad, ir armando, ir generando todo esto que estamos viendo aquí. Realmente, uno lo primero que dice es Dios existe, Dios es verdad, Jesucristo que creemos profundamente está, y bueno, y lo vemos en él. Entonces, son los testigos los que nos hacen caminar y a todos que podamos en el Padre Ticó tener un verdadero testigo de la fe.